El señor Valentín Vale Y de Alguaya por tus ferias Ya nunca más los verán A Jessy y a Valentín Ni tampoco en Michoacán Dejas donde ellos nacieron También los extrañarán Nueva Jersey tú miraste Esta es su última carrera De Jessy y de Valentín Y un amigo raza negra Jugaron contra el destino La muerte llegó primera En carreras clandestinas De carros ya no se ven Al compita Jessy y a su carnal Valentín Porque partieron al cielo Y ya no van a venir Eran buenos estudiantes Y con hijos ejemplar En un jamer y escalé Siempre los veían pasear Pero hoy su padre y su madre No se pueden consolar Valentín, María, Rosario Sus hijos ya están con Dios Pero su amigo Israel Que tanto quiso a los dos Me pidió que con cariño Recordara yo su adiós Jessy y Valentín Jugaron muchas carreras aquí en la tierra Pero esta contra el destino No la pudieron ganar En un carro se accidentaron Y su madre no para de llorar Que Dios los tenga en su santa gloria Jessy, Valentín y Muff Descansen en paz